Hola y bienvenidos a un nuevo video de MiniWorld, soy la amiga de Gustavo y hermana de Froyo. El ahorita viene, fue a hacer unas cosas, ahora va mi turno para atacar a los monstruos, sin más por el momento comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Oh, por fin ya paró la lluvia. Oh, por fin ya. 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 Oh, boy. Oh, por fin ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro! Hay monstruos por aquí Bueno, en otros casos hay O, ahí están que ensayen y tricose Más que... ¡Oh, ahí están que ensayen y tricose ¡Ay! Toma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!